Música Mi nombre es Rogelio Iván López Cruz Yo soy comerciante de la calle de Lambres de hace más de 15 o 20 años Que fue cuando yo inicié Platicando un poquito sobre la historia de este noble oficio Puedo referir que soy la tercera generación de estos negocios que se ubican aquí Siento más, yo que tienen aproximadamente unos 90 a 95 años operando Se inició con la venta de los santujitos mexicanos en la plaza principal Con una remodelación que se hizo en los años de 1970 aproximadamente Las autoridades nos reubicaron a los comerciantes de aquel entonces que era mi bisabuela Estaba a vender flautas y quesadillas de mole verde arriba del jardín Donde le ayudaba a mi abuelo que fue el precursor aquí en Zicacuaro De la venta de tacos al pastor Recinados con carbón, sin enchilar, sin adobar Entonces la salsa, de aquí yo tengo las dos recetas, la receta de mi abuela y la receta de mi abuelo Cada quien tenía su predilección Fui de los que más se mostró interesado en seguir con esta tradición Es un negocio familiar En los pacos al pastor, mi abuelo, luego mi tío, mi abuelita, después yo Ahora mi hermana y yo somos con los que seguimos con esta tradición ¿Qué es lo que se puede referir de estos productos aquí en la calle del hambre? Estamos 28 comerciantes de productos de antojitos mexicanos Pero la tradición son las flautas, las porundas, pambazos, tacos de cabeza, bistega, adobado Incluso barbacoa, hay también postres, buñuelos, atole Seguimos conservando la receta original de la abuela De mi bisabuelita, de la señora Reinalda Álvarez Que fue la que nos, lo que no sé, ella nos dejó como un legado Porque ella se puede referir como un legado porque ya lleva más de 50 años, unos 90 años Superando estos negocios ¿Y técnicamente no ha cambiado o sí han...? Se ha cambiado porque anteriormente, bueno, la preparación de los ingredientes y todo sigue igual Eso es Nada más, nada más la cocción Nada más Y que se implementó el aceite en vez de manteca de cerdo Ok Sí Y que ahora pues se cocina en casos de acero inoxidable Anteriormente era en cazuelas, casos de cobre ¿Estaba buscando? Ok, pero con leña, pero ahora ya la secretaria es el uno no lo permite ¿No te gusta? A mí me siento orgulloso Orgulloso de que se pueda, que sea yo y que pueda proseguir Y finalmente enseñarles a mis hijos Porque tengo aquí a mis dos hijos, este, conmigo Que, pues si les interesa, pues enseñarles a seguir con la, con la tradición Porque ya soy de los que, somos de los únicos que podemos seguir con la tradición ¿Sí? Mi abuelo, era un señor de sombrero Que siempre le dicen que era el que llevan a los tacos al pastor con el señor del dedito tieso Porque él se, él se te fractó, se te lesionó este dedito y reempanaba así la carne ¿Sí? Mi abuela, mi bisabuela, básicamente, ella, pues anteriormente no había mucha observancia, ¿no? Pero ella siempre estaba fumando en su, en su negocio ¿Sí? Pero ella también vendía dulce, hacía dulce de leche, palanca y cacahuate Y ya después se dio con lo de la venta de los tacos ¿Y aquí es diario? Diario, diario, diario la venta, llegamos a partir de las cuatro y media de la tarde Ajá Hasta las diez y media de la noche Diez y media de la noche Sí, los trescientos sesenta y cinco días del año Sí, obviamente descansando, pues a veces un día a la semana Un día pastísimo Sí, no tenemos días festivos Aquí los días festivos son la venta para nosotros Vacaciones son venta para nosotros Que es donde nos enfocamos a atender a los visitantes, a los turistas Que hoy viene mucho turista cuando baja de la mariposa monárquica Sí, eso es lo que podemos referir Y hasta la fecha mucha gente de Estados Unidos se las sigue llevando Sí, las mandamos, les explicamos cómo conservarlas Para que les lleguen en buen estado Y las sigan consumiendo allá en el país vecino En el país donde refieran o quieran llevárselos Podemos Perfecto